La vitamina C Pero, caramba, también se puede usar igualmente para la estética Claro Ahorita les cuento más Yo utilizo la vitamina C, pero en dosis altas 7,5 gramos, 15 gramos, 22,5 gramos Y lo bueno es que yo había leído hace un tiempo que la vitamina C del cuerpo cuando tiene un exceso lo elimina Lo elimina nada más, o sea, exactamente Entonces yo encontré en Alemania, porque ya estuve trabajando 10 años en el Instituto de Medicina Una vitamina C que no contiene químicos es pura, pero eso sí es inyectable No es para tomar ¿Dónde se inyecta? A la avena A la avena, exactamente Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es inyectable y no es oral? Entonces imagínate que la mayoría de los animales pueden producir su propia vitamina C entre 6 y 12 gramos diarios Nosotros no Entonces tenemos ese déficit constante del ácido ascórrico, que también se llama así Y esto ya médicamente hablando en el organismo, o sea, ¿qué nos produce la vitamina C o qué nos evita? ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, o sea, la vitamina C es en todo, en todo el metabolismo, es como un cofactor enzimático O sea, nos mantiene jóvenes Exacto Evita Bueno, nosotros mismos no lo producimos, entonces tenemos que tratar de tomarlo Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos la vitamina C en altas dosis, uno, nos puede generar una inflamación en el sistema digestivo y no llega con la fuerza ¿Cómo sabes tú entonces a un paciente qué medida, qué cantidad necesita de vitamina C? ¿Haces un examen? Claro, depende de cómo se encuentre Entonces, depende de cómo se encuentre, entonces le ponemos a 7,5 o 15 gramos Entonces, le ponemos bien dominoso El paciente está sentado, media hora, y eso es todo ¿Esto le puede aplicar a todos, a niños, adultos, ancianos o es fingido? A todos ¿Esto tiene que estar en ayuno a uno? No, en absoluto, no, no hay un efecto secundario negativo, no hay un efecto tóxico, como es puro Y la idea es prevenir, ¿no es cierto? O sea, no cuando uno ya tiene el problema, sino prevenir O sea, hacerlo cuando uno se siente bien, ahí ir e inyectarse la vitamina C Evidentemente hay que prevenir, como la vitamina C también tiene un factor rejuvenecedor Eso es lo que nos interesa Uno lo hace porque está bien por fuera, pero también lo está haciendo bien por dentro Tiene una protección celular muy fuerte O sea, es una de las vitaminas más importantes para esa rama Es increíble Sí, 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 es increíble Entonces tenemos, no sé, espérate, protección celular, que es uno que es muy fuerte, muy importante Después activa, y eso es algo que se olvida a mucha gente Los, este, la regulación, metabolismo de los lípidos O sea, nos ayuda a bajar La grasa La grasa Ah, buenísimo Y esto, ¿cada cuánto se tendría que aplicar más o menos? Eso depende también Puedes aplicártelo un tiempo, una vez por semana Ah En las tardes, 7,5 gramos Eso es sumamente fácil Nosotros tenemos ahora enfermeras que van a casa y le aplican al paciente ¿Y la idea que es un tratamiento de cuánto tiempo que hay que recibir esta medicina? ¿O de por vida tú tendrías que poner esta cantidad? De vez en cuando es aconsejable ponerse de la vitamina C Y además hay una cosa muy interesante La vitamina C, este, aumenta la estabilidad del colágeno 8 veces más ¿Y esto que nos hace? La piel, y ya no Maravillosa Que se va perdiendo, ¿no es cierto? Con los años Esa elasticidad Claro, exactamente Entonces A decir, Ñeque, por favor, litros de la arena Yo, yo, yo mismo me la pongo O sea, me... ¿Y tú tienes 80 y cuántos años? Es un chiste que yo siempre le cuento a mis pacientes Imagínate, lo convences al toque Oye, no, pero qué maravilla esto, ¿eh? Es excelente porque activa también Protección celular, eliminación de sustancias tóxicas Fortalecemos el sistema inmunológico Mejora la calidad de la piel Imagínate O sea, la vitamina C no es solamente contra el resfrio Si no, tiene tantos aspectos positivos Y eso lo ves en personas mayores Que de la noche a la mañana Se sienten más activos O sea, te hay que quitar esa pesadez Lo que tiene uno de tantas toxinas Y esta es la... Esa es la alemana Ese es el medicamento Exacto Que existe Existen algunos otros Por el momento es la única en el mundo Este es el único, ok Es la mejor en el mundo No hay otra comparada Bueno, hay que saber que nos están inyectando también Es importantísimo saberlo Así que aquí está el medicamento Y sería bueno entonces que usted vaya donde su médico Consulte también Y que se entere un poquito más Porque obviamente con el poco tiempo que nosotros tenemos Para brindarles la información Seguramente usted se ha quedado muy interesado Así que es importante que acudan a su médico Y que lo hagan, ¿no? Con nuestros hijos que se recrían tanto en esta ciudad O sea, me pueden llamar también y preguntar Por eso Porque yo tengo 10 años de experiencia El teléfono está apareciendo en pantalla Sí, en este momento Ah, perfecto Está apareciendo en pantalla A cualquier consulta Le llamo a cualquier hombre Yo con mucho gusto les explico Este, cuánta cantidad Cuántas veces Para qué, etc Con todos los beneficios que tiene Uf, sí, es maravilloso Qué bueno saberlo Qué bueno saberlo Que la vecina va a hacer Bueno, Klaus, muchísimas gracias Buenas noticias A ver, que tenemos este nuevo producto Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias